Lagarto está hoy en la calle Damián Garata, 2700 en barrio Poeta Lugones, a pocos metros del CPC Monseñor Pablo Cabrera. Aquí el sábado a las 9 de la noche hubo un raid delictivo que incluyó además del robo, el asalto en los comercios que están ubicados en este sector, que son de diferentes rubros. A los propietarios, a los empleados que estaban trabajando en ese momento, los dejaron encerrados en la parte posterior de cada uno de los locales. Les robaron dinero, les robaron celulares, notebooks y lo tremendo de todo esto es que los dejaron descalzos porque les robaron hasta las zapatillas. Buen día. Hola, qué tal, buen día. Sí, acá fue un desastre. De repente aparecieron dos tipos armados, nos encontramos encerrados en el patio, sin nada, sin comunicación y se llevaron mi auto. Nos damos cuenta que les sobró tiempo, se fueron a la carnicería, dijeron, el tipo lo mandó a atracar a otros dos a la carnicería, eran cuatro, actuaron con total libertad. Recién a las 10, 15 minutos llegó la policía acá. ¿Te robaron las zapatillas a vos y a tu esposa? Después de tener el celular, las dos celulares, las nódulas, caja completa, mi auto, todo, en un acto denigrante nos pidieron la zapatilla, ni siquiera que fuera nueve a dos años tenían la zapatilla. Y dame la zapatilla a ella también. Tienen impunidad total, impunidad total estos tipos. Por supuesto que entendemos la situación que atravesaste, pero lo más terrible de todo esto es que habías abierto hace 3, 4 días, la semana pasada, habían instalado este local, todavía me contaba tu esposa que están colocando los precios de algunos productos. Ni siquiera pudimos llegar a abrir, me llegaron la computadora en detenida, estaban 4, 5 días de laburo, mucho más de colocar todos los precios, fue tremendo. Ni siquiera logramos abrir y ya nos amanecimos con esto. Fue un esfuerzo tremendo. Mucha gente se está yendo del país porque esto está insostenible. Mucha gente, que nosotros ponemos nuestro ahorro acá para que podamos salir adelante porque es la que nos queda. Y mucha gente se está yendo por esto porque tienen impunidad. ¿De tu auto no tuviste novedades? No hay novedades, acabo de hacer la denuncia del seguro. Le pregunto al carnicero, que bueno, tiene un local a pocos metros aquí, en este polo de locales y actividades que tienen. ¿A vos también te pasó una situación similar? Una situación similar, entraron de golpe. Vale la aclaración, ¿fue en el mismo momento? Uno al lado del otro. Yo justo había salido, estaba volviendo. Es más, yo traje a un policía, pasé por la comisaría cuando los chicos, escucharon los gritos de los chicos. Hay dos de los chicos que trabajan con nosotros, estaban en el patio. Las otras dos personas estaban adelante. Yo me moví rápido, pasé por la comisaría de Barrio del Márquez, pasé por la comisaría. Yo busqué a un policía que tarde de que yo entre. Yo entré con el coche en contramano, me metí casi de frente a la comisaría. Y entré a los gritos porque no había ningún policía adelante. Eso me llamó mucho la atención. Aparecieron dos, después como los tres o cuatro minutos, lo cargué en mi auto. Llegamos antes que todos los móviles, justo había un amigo nuestro que había llegado a comprar. Salimos y había un móvil parado en la esquina con la luz y apagado, un móvil de la policía. Hace rato estaba ahí. Que también son cosas que te van llamando la atención. La misma policía llegó tarde. Es más, yo le dije, le digo, vamos, subiste mi coche. Le digo, vamos a buscar el auto. Y la policía no se movió nada. Sí, para que ya llegue el otro móvil. ¿Consulta que hay un domo o no? ¿No hay imágenes? ¿Registro lo que sucedió el sábado? Que nosotros sepamos, no hay nada. No se ve tampoco ninguna cámara. ¿Los maniataron? ¿Los golpearon? No, golpearon no, pero sí fueron directamente al patio de la encierra. Después actuaron libres. ¿Cuántos eran? ¿Estaban armados todos? Los que atran los negocios fueron dos, pero sí había más gente afuera. Se llevaron, bueno, lo que es la plata de la caja, se llevaron teléfonos, se llevaron herramientas. No sé cómo me hicieron para cargar tan rápido herramientas, máquinas, que son todas cosas livianas, pero... Le agradezco el testimonio. Gracias. Lagarto, son tres al menos los locales aquí que sufrieron este tipo de robos. Se salvaron los demás porque justo habían cerrado. Bueno, gracias Andy. Lamento, lamento muchísimo.